María José, háblanos de María Jiménez y sobre todo háblanos de cómo fue esa mujer y cómo la conociste y cómo fuiste capaz de hacer esa biografía que la marca como una mujer luchadora. Bueno, todo empezó hacia el año 2002 cuando después de una entrevista en la radio ella pues por algún motivo decidió que fuera yo quien escribiera sus memorias. Estaba preparada Plaza y Janés para que fuera otro periodista pero bueno hubo una magia aquella noche y de allí salieron pues tres meses de una relación muy estrecha con una mujer que todos recordarán probablemente como esa voz, la voz de la desinhibición, de la transición en este país. Podríamos decir que es una historia de gloria, es una historia de miseria, es una historia de pasión, de desengaño, es una historia de amor pero profundamente es la historia de una mujer muy libre que alcanzó cotas de éxito extraordinarias en este país que se enamoró hasta el tuétano de Pepe Sancho, un personaje que lamentablemente también ha desaparecido y que todos nuestros telespectadores podrán recordar. Durante el tiempo en el que yo escribí esta biografía ella salía de un tiempo en el que hubo un silencio de 15 años. Ella estuvo luchando por alcanzar esas cotas de éxito desde los 15. La primera vez que María Jiménez se sube a un escenario, ese escenario es una tabla de lavar a la que su abuela la había alzado para que ella arrancara a cantar desde los 15 años. No dejó de luchar, fregando suelos en Barcelona, siendo muy jovencita, llegando a Madrid sin una peseta en el bolsillo y ella llegó a alcanzar cotas de éxito extraordinarias en esos años de la transición. Pero de pronto, después del fallecimiento de su hija Rocío, ella me contaba en aquellos años que sus mayores cotas de dolor fue la pérdida de su hija Rocío, naturalmente la pérdida más terrible que un ser humano pueda imaginar y la pérdida del hombre que cuando yo la conocí para escribir esta biografía, estas memorias, acababa de abandonarla después de 22 años y de tres matrimonios, de los cuales su fruto es una persona extraordinaria que se llamaba Alejandro. En ese momento, cuando yo la encuentro, ha logrado volver a salir de un silencio de 15 años. Ella me decía, es curioso, de pronto empecé a quedarme sin trabajo, empecé a no tener proyectos, empecé a quedarme en casa y lo que parecía que podría ser solo unos meses, resultó que cuando me di cuenta habían pasado 15 años. Durante todo ese tiempo, ella se sintió muy sometida por su marido Pepe Sancho, que muy buena vida, la verdad es que no le daba. De hecho, podríamos decir que María Jiménez fue una de las primeras mujeres que se atrevió a denunciar. Además, en este libro me lo contó con todo lujo de detalles, el maltrato que sufrió durante años de Pepe Sancho. Y cuando ella consigue salir de esa casa en la que había aprendido a cocinar, como ya me contaba, hacer el mejor gazpacho del mundo, ella también me enseñó a mí en esas largas conversaciones, coincidió con un momento de su vida en el que llega la cabra mecánica, llega Sabina, llega nuevamente el éxito, pero a ella todo esto le pilla con el alma hecha girones, porque está enamorada profundamente de un hombre que a pesar de que la estaba maltratando, lo amaba más que a su vida y la había abandonado además por otra mujer. Así que ella me decía que ese éxito que le había llegado, le había llegado con una potencia que ella no sabía muy bien gestionar, porque tenía una autoestima por los suelos. Esa mujer que vimos con aquel pavo real, no sé si nuestros telespectadores lo recordarán, o vosotros, seguro que sí, sino cuando ella graba con Sabina, cuando llega la cabra mecánica, un proyecto al que ella le da el sí, un proyecto además a un grupo musical que no conocía a nadie, con uno de los temas musicales más populares de aquel año, que fue la lista de la compra. Ella consiguió salir adelante porque decía algo que a mí me gustaría dejar para que nuestros telespectadores pusieran bajo el cojín de los sueños. Ella decía, María José, cuando la vida te hunde en la más profunda de las tristezas, solamente hay dos caminos. Uno es la muerte, por cierto. Ella me confesó que estuvo, que verdaderamente incluso llegó a pensar en el suicidio, pero que no tuvo valor, porque la vida no significaba nada para ella. Y decía, cuando esto sucede, solamente tienes un camino, la muerte o decidir ser feliz. Y ella, según me contó, había decidido ser feliz, a pesar de todo lo que había pasado. Pues amigos, la verdad que una historia increíble, de una mujer increíble, que doña Ana, yo creo que hay que hacerle ese merecido homenaje. Totalmente, una mujer irrepetible, y le agradezco a María José, porque lo ha relatado muy bien, y nos ha enganchado, yo creo que nos hemos quedado con ganas todavía de conocer, de conocer más de ella, pero sí, una mujer valiente, la primera mujer que se atreve públicamente, además por el desgaste personal, una persona tan conocida, que pueda, una repercusión, efectivamente, también su marido, alguien tan admirado, también, un actor en una serie, también con tanta repercusión en España, pues podía ser algo muy difícil. Y una mujer muy libre, Ana. Sí, sí, sí. Una mujer muy libre, que vivió durante años sometida. Gracias.